Este día vamos a vacunar a 60 personas que son de primera línea en el Hospital San Rafael. Este es un proceso que consta de varias fases, ¿verdad? Primero viene la persona, se hace un prechequeo, luego pasa al área de orientación, luego pasa al área de registro, donde también hay que firmar un consentimiento de que se acepta la vacuna, luego pasa al área de vacunación, donde se le administra esta, y luego pasa al área de observación, entre 15 a 30 minutos se mantiene en esa área. Personal está feliz, todos estamos felices, es una fiesta prácticamente, cuando ingresó la vacuna todo el mundo estaba aplaudiendo, porque esto representa un alivio para todo lo que se ha vivido durante la pandemia.